Hoy 15 de noviembre es el Día Mundial Sin Alcohol, una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud que busca sensibilizar a la población sobre la problemática del consumo aumentado de alcohol. Algunos datos a nivel nacional, por ejemplo la encuesta nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población general del 2019 nos muestra que el 84% de las personas ha consumido alcohol alguna vez en su vida y el 30.1% de las personas lo ha hecho en el último mes. Esto hace que el alcohol sea la sustancia que más se consume a nivel nacional. Ahora, ¿cuántas personas o más o menos cuántas personas tienen un consumo problemático de esta sustancia? Se estima que aproximadamente un millón y medio de personas en el país tienen un consumo abusivo de alcohol. Esto nos muestra que es una problemática vigente pues el alcohol es una sustancia que culturalmente y socialmente están muy aceptadas y eso hace que el consumo sea más frecuente y sea más familiarizado. Por eso es relevante que se hagan las siguientes preguntas en caso de que consideren que pueden estar teniendo un consumo abusivo de alcohol. Las preguntas son Primero, ¿en algún momento ha sentido que debería disminuir su consumo de alcohol? Segundo, ¿en algún momento le ha molestado que alguien de su alrededor lo critique por cómo consume alcohol? Tercero, ¿en algún momento se ha sentido mal o culpable por su consumo de alcohol? Y cuarto, ¿en algún momento lo primero que ha hecho al levantarse es ingerir alcohol para aliviar la resaca del día anterior? Si tuvo dos sí a estas cuatro preguntas o más, es recomendable que empiece a ver con cautela cuál es su consumo de alcohol y de ser el caso consulte a un profesional de la salud para que lo guíe en este proceso. ¿Y esto por qué es importante? Si bien se ha visto una asociación de consumo de alcohol leve con beneficios para la salud, por ejemplo, cardiovascular, el consumo problemático sí se ha demostrado que tiene problemas para la salud digestiva, en especial cánceres como de todo el sistema digestivo, está asociado también con problemas hepáticos y el consumo de alcohol se ha asociado con tener más fácilmente comportamientos que ponen en riesgo la integridad de las personas. Por ejemplo, confrontaciones violentas, conducción en estado de embraguez y relaciones sexuales sin protección. Por todas estas razones, es muy relevante que le echemos ojo a cómo estamos consumiendo alcohol.